Para empezar, me gusta el estilo que trae, pero volvemos a lo mismo ¿Qué onda las de aquí era otra vez? En este video les traigo otro unboxing y review de la mascota de Meskutsois Y es el agente Gómez, aquí pueden ver que es la edición calle Aquí pueden ver que es el diseño que siempre vemos al reverso de todos los empaques Que es el agente Gómez, ya en ambos lados del empaque Bueno, aquí vemos que dice Gómez, de este lado dice lo mismo Y ya por la parte del reverso tiene una foto de una cucaracha como más real Pero en negativo, o sea, no sé si lo pueden ver aquí Ya por la parte de arriba dice OneDrive Collective, Post Pleasant Display Ya por la parte de abajo, pues algunas advertencias y dónde pueden seguir a esta compañía Y bueno, ya sé nada más que hablar del empaque, ahora sí empezamos con el unboxing Ya tenemos aquí al agente Gómez fuera del empaque junto con todos sus accesorios Y pues obviamente estos no son todos sus accesorios Pero creo que para enseñarles la figura fueron los que más me gustaron Y bueno, en esta ocasión antes de empezar a hablar con los accesorios Empecemos a hablar de la figura Me gusta el estilo que trae, me gusta su vestimenta Solamente que ya tengo yo ahorita al club de caos de los cráneos rosas Creo que es la misma ropa No sé si alcanzan a verlo ahí Son los mismos tenis, los mismos pantalones, la misma camisa Y de hecho hasta los accesorios son muy parecidos Pero bueno, hablemos primero de este Gómez Pueden ver que los ojos son totalmente diferentes a los que habíamos visto en el agente Gómez El primero que había salido El que salió primero eran color negro Estos son color rosita, color morado Que de hecho sí combina muy bien con la boombox que nos incluyeron Me gustan los colores por los que se decidió ir mezco Vemos que aquí pues sí es totalmente café Pero volvemos a lo mismo que los guantes o las manos son negras De primero no había entendido por qué lo habían hecho de color negro Si tenían la posibilidad de pintarlo café Pero ahorita que ya estoy viendo todas las figuras una con otra Creo que esto lo hicieron para ahorrarse un poco de dinero Ya que pintando todo negro pues yo creo que no sale tan cara la pintura Y pues aparte como ya se los mencioné Algunos de los accesorios vienen repetidos Ahora sí empecemos a revisar los accesorios Y pues como ya lo saben ustedes Mi accesorio favorito de Mezco Toys Siempre va a ser la 112 Collective Bag Si no saben para qué sirve Es para que puedas guardar todos los accesorios que no vas a usar al momento Y aquí nomás le pones el nombre de la figura Que en esta ocasión sería Agente Gómez Street Edition Esta boombox ya la habíamos visto antes De hecho con cada figura de Agente Gómez viene una incluida Pero esta es la primera que veo que es color morado Y la verdad me gusta porque hasta tiene estas calcomanías de aquí Que de hecho te incluyen estas otras para que se las puedas pegar al boombox Me imagino que ha de ser más fácil pegárselas al reverso Que aquí enfrente Pero hasta ahorita no lo he hecho Pero yo creo que la voy a hacer con la que viene toda negra Esta se me hace muy chida así como viene Pero esta boombox no sirve solamente para escuchar música Bueno y saben que de una vez voy a ver si se puede hacer esto He estado pensando en hacerlo Si lo puede usar de base para su hoverboard Ahí pueden verlo Bueno ahorita que tengo aquí el hoverboard en las manos Se lo voy a enseñar Es una patineta Se me figura mucho a las de volver al futuro Y ya revisé Y de hecho estas si son bocinas también Pero bueno miren Esto es por lo que me gusta Se le pega a los pies Se me hace muy chido Eso siempre me ha gustado Desde la primera vez que agarro una figura del agente Gómez Y bueno regresando otra vez al boombox Lo que puedes hacer con esta figura O con esta pieza Con este accesorio La abres Primero quitas esto de aquí El handle Y ya después lo vas a abrir Y entonces esto te sirve para que puedas guardar el rifle Que viene incluido junto con el agente Gómez Que en esta ocasión pues es este de aquí Ya lo hemos visto varias veces antes Y dirás tú pues como la puedes guardar Si está muchísimo más grande Bueno pues amigo no te preocupes La puedes desarmar Nada más que háganlo con mucho cuidado Y ahora lo que haces Es nomás pones cada una de las piezas Dentro de este De este maletín Y ahí está Así es como se supone que tiene que quedar Entonces hasta en eso Se fijó Mezco Darnos un poquito más de uso Para ciertas partes Pero miren Es como se tiene que ver Y ya para guardarlo Pues solamente lo guardas Igual que como lo abriste Empujas Y ahí está Así tiene que quedar Vienen incluidas dos cocktail bombs Que ya las habíamos visto también con otras figuras No con todas Pero sí como con otras dos Y pueden ver que es lo mismo Solamente que están pintadas diferentes Aquí pueden ver que tienen la oreja Para accionar la bomba Y siempre se me ha figurado Que esto se parece como al Punisher No sé si alcancen a verlo ahí Es como una carita de una calavera Viene con un silenciador extra Que es para el rifle de francotirador Esta es la última pistola Que viene incluida junto con este Gómez Y pueden ver que está pintada Como la bandera de Estados Unidos Y aquí bueno Viene con este efecto Para que se lo puedas poner aquí dentro Permítanme Ahí está Así como se tiene que ver Y bueno Vemos que son los mismos colores Rojo, blanco y azul Se me parece que sí Están bien detallados No sé cómo lo vean ustedes Bueno Y también viene otro efecto Pero este se me parece Que es para el francotirador Como pueden ver Son los mismos colores Azul, blanco y rojo Y digamos Nomás agarraré el Asilenciador Y lo pondré aquí dentro Sí Sí se ve Se ve bien con esta pistola Con esta arma Viene con un cargador extra Que también es para el rifle de francotirador Ahí no sé si alcancen a ver Que está pintada la bala También por la parte de arriba La vemos color dorado y color bronce Y pues ya el cargador viene pintado Igual que el rifle Con color carbón Y un poquito de terminado De color plateado Para que le dé ese Ese aspecto de uso También viene incluido Este pequeño reloj Que sí se lo puedes poner El agente Gómez Y está muy muy pequeño De veras Miren cómo Queda ahí al lado De mi De la punta de mi dedo Sí está muy muy pequeño De verdad Y creo que hasta Viene con la hora Ahí pueden ver Que es la 1.12 Viene también junto con una espada Que no es una katana Pero no sé cuál es el nombre Pues de pila De este accesorio Ni siquiera lo sé en vida real Pero también viene con su funda Y estas ya las habíamos visto También con cada uno De los Gómez Este sí lo repiten Muy muy seguido Nada más que lo único Que sí le cambian Por ejemplo en esta ocasión Lo pintaron color verde Y se ve bien la verdad Ahí pueden ver Que se guarda muy fácil El mango No lo había visto De color blanco Hasta en esta ocasión Que de hecho Ni siquiera es blanco Es como color cremita Este también se lo puedes Colgar a la gente Gómez Cuenta con este funcionamiento Lo puedes quitar Y ya lo puedes poner De regreso otra vez Aquí está Empujas Y ahí está Viene incluida esta mochila La cual Sí la puedes abrir Miren aquí está Aquí puedes guardar las cosas Y también te sirve Para que puedas Poner aquí Tu hoverboard Lo pones aquí Ya se la colgas A la gente Gómez Y la neta se ve bien chido Este Gómez también cuenta Con su propia bufanda roja Nada más que yo siempre lo he dicho Si usaran una bufanda Color negro Se viera mucho mejor El agente Gómez con ella Y bueno Algo que también Les tengo que decir Es que esta bufanda También cuenta con un alambre Entonces digamos Que si yo la quiero dejar así Así se va a quedar De este lado Creo que no lo tiene A ver Sí de este lado no Solamente de este lado Viene con esta chaqueta Estilo militar No sé si la alcancen A ver bien Pero de hecho Hasta sirve El cierre Digamos que Si lo quiero Poner Si tiene buen funcionamiento Funciona como un cierre De de veras Ahí está Lo pueden ver Y ya lo puedes tapar así La verdad Se mira bastante bien Esta ropa Que le ponen A los de agente Gómez Todas las que nos han incluido Están muy bien detalladas Y bueno Esta es la primera vez Que veo que nos incluyen dos Esta la verde Y esta la negra El funcionamiento Del cierre También sirve igual Que la verde Aquí está Ya nomás lo subimos Lo cierras Y algo que también Me gustó De esta chamarra De esta chaqueta Es que puede cerrar El gorro Miren Ahí está No sé si se alcanza Con su respectiva Con su respectiva base Y por si fuera poco Es el logotipo De Mezco Toys Aquí viene con su propia tenaza Y para ponerlas juntas Lo único que tienes que hacer Es agarrarlas del reverso Empujas el botón Hacia afuera Y ya lo puedes poner aquí Y así es como se ve Y así es como se ve la base Con la tenaza Ahí está Ahí pueden verlo Y ya para ponerlo de regreso Pues solamente Lo tiras Luego lo agarras Y ya empujas Ahí está Y bueno Este botón Sirve para que puedas Poner aquí los orificios De la figura Y ahí está Así es como se tiene que ver Y son muy ligeras Estas bases De hecho Este agente Gómez Cuenta con 7 pares De manos diferentes El primer par de manos Que viene incluido Es el que trae puesto ya La figura Que son los puños cerrados Ya como segundo par Viene este Que son las manos abiertas Y vemos que si están Bien detalladas Aquí pueden ver los nudillos Las líneas de los dedos Ya por la parte de adentro Pueden ver la palma Que también tiene las líneas Y también de los dedos Viene un par de manos Para que pueda sostener Sus accesorios Estas pistolas Y si sirven De hecho vienen con el dedo Aquí para sostener el gatillo Vienen estas otras dos manos Que bueno Vemos que esta es una mano Un poco más relajada Y ya esta de aquí Es para que pueda sostener Alguna otra pistola Aquí vemos el dedo Para que pueda sostener El gatillo Viene con este otro par Con el cual Gómez Puede apuntar Hacia algún objeto Y ya por último Vienen estas dos manos Esta La cual está Lo suficientemente abierta Para que puedas agarrar La cocktail bomb Pueden verlo Si la sostiene bastante bien Y ya como última mano Viene esta Que es mi favorita Y creo que no les tengo que decir Cual es su función Esta gente Gómez Viene con cuatro cabezas diferentes Este es el primero Y el que más me llama la atención No es totalmente blanco De hecho tiene un terminado amarillo Ni siquiera es color perla Aquí pueden ver Que la antena esta Viene rojo Esta también viene color amarillo Los ojos vienen gris Y anaranjado el otro Y ya pues Pueden ver que si Viene con este orificio Para que puedas ponerlo en la figura No soy muy amante De esta pieza La verdad No la he utilizado Más que como en dos fotografías Creo yo Viene con esta otra Que es mi segunda favorita La verdad Se me hace bien chido Y hasta el color Que le pusieron en esta ocasión No la había visto con este color Y la neta Se mira bien perro Me gusta ese verde Fosforescente Y hasta los ojos No se lo ayudan Como para verse más brilloso Pero bueno Pueden ver que si tiene Un terminado negro Y aunque tiene el terminado negro No se ve mal Y no se ve muy oscura la pieza Y ya como último accesorio Viene con esta otra cabeza Esta es muy similar A las que viene Con el club de caos De los cráneos rojos Rositas disculpen Pero bueno Ahí los pueden ver Es muy similar Pero no tanto Ya que estas son Como color mate Y esta pues Tiene un terminado Brilloso Pero pues Vemos que es el mismo molde Solamente diferente Tipo de pintura Y bueno Ya que terminamos De revisar todos los accesorios Y al agente Gómez también Ahora si pasamos A ver la articulación De esta figura Hasta ahorita hemos visto Que todos los agentes Gómez Vienen con muy buena articulación Y la verdad No creo que esta figura Vaya a ser la excepción Para empezar Viene con la articulación De las antenas Si las quieres mover Si lo puedes hacer Hacerlas hacia atrás Hacerlas hacia enfrente También cuenta con muy buena Articulación en la cabeza Si quieres que voltee hacia abajo Si es bastante Lo que va a hacer Si quieres que voltee hacia arriba También es bastante Si quieres hacer este movimiento Que es aquí de la cabeza Si lo puedes hacer Ya que cuenta con una pequeña grieta Aquí abajo de la cabeza Pero no se le nota mucho En el cuello También cuenta con Articulación independiente Entonces si quieres hacerlo Más que voltee hacia abajo Si es bastante Gracias a que se mueve Un poquito el cuello Y si quieres que voltee hacia arriba También es poquito más De hecho hasta le puedes quitar La cabeza si lo forzas Si quieres que abra los brazos Si es bastante Lo que lo va a hacer Ahí está todo lo que lo va a abrir Si quieres que de vuelta Los 360 grados Si lo podría hacer Pero no se lo recomiendo Ya que le va a empezar A estorbar aquí la ropa Cuenta con un corte Aquí en el bíceps Entonces puedes darle vuelta Los 360 grados Pero igual Tengan cuidado por la ropa Aquí en el codo Cuenta con dos puntos de articulación Entonces si quieres meter el brazo Si es bastante Lo que va a hacer Aquí en la muñeca Cuenta con un corte Si quieres darle vuelta A los 360 grados Si lo puedes hacer Si quieres que haga Hacia abajo la mano Si lo va a hacer Y hasta arriba también Cuenta con un corte de articulación Aquí en el torso Que no lo habíamos visto Con todos los gómez Pero bueno Este si está muy marcado Si quieres que se agache Si es algo Si quieres que se agache Es un poquito más Diría yo Puedes darle vuelta A los 360 grados Si no te estorbara la ropa Y también puedes hacerle El movimiento Este de aquí Se ve bastante bien Aquí en la cintura Cuenta con un corte también Puedes darle vuelta A los 360 grados Si no te estorbara la ropa Si quieres que abra los pies Si es bastante Lo que lo va a hacer De hecho son los full splits Si quieres que dé una patada Hacia enfrente También es bastante Ahí está Ahí lo pueden ver Si quieres que dé una patada Hacia atrás No es nada Es menos que un paso Cuenta con un corte Y si midiéramos Al mercado Y la verdad Puedes agarrar la cabeza Que ya tengo Que ya tengo la colección Completa de todos los Gómez La verdad es que estoy muy feliz Y no puedo esperar A tomarle fotografías A esta figura Junto con todas las demás Les recuerdo que Si ustedes quieren ver Fotografías de estos personajes Pueden buscarme en Instagram Estoy como Arroba Grafo Con doble F Y guión al final Y pues ahí seguido Les subo fotografías De todas mis figuras de acción Y también de los dioramas Más que hago Pero bueno pues Gracias y nada más Que platicarles Acerca de este agente Gómez Tipo cholo Ahí estuvo